¿Qué consejo le darías a los jóvenes que te mandan mensajes y que se quieren dedicar a redes sociales, que piensan que esto es un juego, que simplemente lo quieren hacer por ser famosos? O sea, ¿qué consejo le darías a esas personas que van iniciando en redes que tú creas que les pueda servir en base a tu experiencia? Pues primero que nada, que no dejen de luchar por sus sueños. Esa es una, ¿no? Y que les guste, o sea, si quieren ser futbolistas o quieren ser... A mí no me tocó ser futbolista porque mi sueño era ese, ¿no? También. Pero yo siento que, como le digo a ella, que se me dio, no sé, algo quería ser. O sea, quería ser algo del medio, ¿me entiendes? O famoso futbolista o quería ser algo, pero siento que esto se me dio. Se me dio y se me dio y lo hice cumpliendo mis sueños y enfocándome, obviamente, ser muy constante y ser muy... ¿Cómo te puedo decir? Que sean muy... Pues muy competitivos con ellos mismos también, que no se conformen y que no crean todo lo que ven en las redes, porque la neta hay mucha gente mala dentro de las redes también que te miran, que no tienes un manager, que no tienes un representante y te pueden hacer lo que quieran contigo. La neta. Pues puedes firmar cualquier contrato y a lo mejor tú no puedes hacer nada porque, pues, ¿con quién me dirijo? ¿Sabes? Sí. Pues un poquito de eso que puede pasar, que luches por sus sueños. O sea, eso es total. Si tú... O sea, todos pueden lograr lo que quieren hacer. Sí, sí es posible. Simplemente es enfocarse en lo que quieran hacer y no agüitarse por la caída que tengan. Porque yo siento que en este pedo también hay muchas caídas. Y duele. Y duele, cabrón. El ego te gana bien machine. Sí, sí es. Es lo que más te puede pesar. Pero siento yo que... Que si tú confías en ti y obviamente si es una pareja de por medio que también te apoya y tu familia te apoya también en este rollo, no dejes de luchar. Igual, no dejes de hacer tus cosas hasta que tengas todo seguro porque... Porque es real este trabajo. Es real. ¡Gracias!